Este 2016 se llevará a cabo la sexta edición de la premiación Noche de Crestones, la cual es organizada por la Cámara de Comercio de la Región Brunca. El objetivo es premiar a las personas y empresas relacionadas a una actividad económica de la región. Algunas de las categorías son Comercio, Organizaciones No Gubernamentales, Agroindustria, Turismo, Empresario del Año, Turismo Rural y Organización de Mujeres Emprendedoras, entre otras. Precisamente ya están afinando los detalles para dar a conocer todas las categorías, las fechas, denominaciones y demás. Estamos con las categorías, probablemente las que siempre permanecen y unas cuantas más que puedan salir, pero estamos en eso y estamos también en la búsqueda de copatrocinadores, porque ya tenemos el patrocinador oficial que es el Banco Nacional de Costa Rica. Entonces vamos a arrancar porque tenemos poco tiempo, como cinco meses, y en el camino vamos arreglando las cargas, como dicen. Esta premiación la realizan cada dos años y buscan reconocer el esfuerzo que hacen muchas empresas y organizaciones. Consiste en una premiación que hace la Cámara de Comercio, antes pensaban hacerla anualmente, pero ahora se la está haciendo cada dos años, en donde se premia la excelencia en todos los campos en comercio, turismo, industria, empresario del año, responsabilidad social, empresarial y muchas otras categorías que se premian. Este galardón contribuye con el desarrollo de quienes en el pasado lo han ganado. Cada día han ido mejorando y la gente que ha estado ahí nos ha hablado muy bien del evento. Principalmente el último nos dijeron que había estado muy lucido, que había estado excelente. Y entonces la gente ya empieza a hablar de ese evento. Tenemos un muchacho que lo premiamos como emprendedor, un joven emprendedor, que dice que a partir de ese momento la vida de él cambió, porque él hace tours en el microbus, dice que a partir del momento se le abrieron muchas puertas y que la gente empezó a llamarlo. Y entonces él dice que gracias a ese evento él tuvo un cambio muy grande en el negocio de él. La noche de Crestones de este año será el 5 de noviembre en el Salón Luna Llena, en San Rafael Norte. ¡Gracias!